No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y ve Ricardo Monreal acudió al poeta guanajuatense para explicar qué onda con su futuro, si seguiría o no en Morena Porque diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea muy cruel, adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este que me hace tanto mal Pero siempre no se va a decidir este mes El presidente ya le respondió Que te vaya bien, sigue tu camino Pero le falló, debió acudir también a José Alfredo con la de Ojalá que te vaya bonito O aquella de Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas Unos momentos después Y te vas, y te vas Y no te has ido Yo soy Sergio Gómez Villarreal Y este es tu brebaje diario de neta Esto es Los pelos de la burra Sergio Gómez Villarreal Los del bloque conservador tienen más candidatos que simpatizantes Dice Andrés Manuel Entonces la tendrá difícil Monreal allá El ejército ahora la hará de grupo aeroportuario Estará a cargo de los aeropuertos de Chetumal, Campeche y Palenque Además, hay finanzas personales en los pelos Hablaré del salario mínimo Del acuerdo de México-Estados Unidos para atraer empleo Y de los 1.6 millones de vacantes que nadie, nadie quiere Atento a tu noticiero preferido De la historia de las redes sociales Esto es Los pelos de la burra Te saludo en este día en el que recordamos que fue un 5 de diciembre de 1484 Cuando un papa Inocencio VIII Que de inocente tenía poco Publicó una burla en la que ordenaba quemar a las brujas Las brujas de aquel entonces eran mujeres que buscaban conocimiento Es un recordatorio de que nuestra sociedad desde su origen persigue a las mujeres Que no obedecen lo que les queremos imponer Vamos, mejor a las noticias En la mañanera No la que me aventé en la regadera en la mañana Sino pues la conferencia del presidente Andrés Manuel le mandó un mensaje al senador rebelde Y soy rebelde Sin mencionarlo el tabasqueño le dijo al zacatecano Y no es el bur, es de allá de Zacatecas Que te vaya bien, sigue tu camino Eso le va a decir a todos los políticos que hacen amagos de irse al otro lado A por México Se puso bueno porque volvió a mencionar a las corcholatas Dijo que eran sus hermanos y bueno su hermana Son mis hermanos y es mi hermana Claudia Obviamente a Dan Augusto, que sí parece verdaderamente su hermano Su hermano de sangre Claudia Sheinbaum, que parece más bien su hija consentida Y su carnal Marcelo Y por primera vez mencionó a Ricardo Monreal entre esas corcholatas Bueno, bueno, no así del todo Pero luego de mencionar a sus hermanos dijo Y no tengo problemas con Monreal Y no tengo problemas con Noroña Sí, que no tiene problemas con ellos Ni con Monreal ni con Noroña O sea, no son sus hermanos Pero bueno, tampoco hay pecs con ellos Además, el presidente se mofó que los del bloque conservador Tienen más candidatos que simpatizantes Parece como una obra de teatro que escribí, dirigí, produje, actué Habíamos más gente del escenario que gente del público Fue un fracaso Y es que en el flanco derecho ya hay muchos que se apuntaron Y muchos más que se podrían apuntar Claudia Riz Macío Beatriz Paredes Alejandro Murata Alejandro Moreno Miguel de la Madrid Que ya dijeron que quieren la grande Y nada más mencionó a los priistas Falta Ricardo Anaya Y los destapados por Marquito Eleche Cortés Es Eleche porque le hace lo que la bebida del pan Lo desmorona Destapó Marquito Cortés Santiago Cris La Lili Tellez Amaru Campos Amaricio Villa Cabeza de Vaca Mauricio Curi Nada más le faltó destapar al funcionario de Casillas Distrito 7 Durango El Lerdo Que sí, que él vaya también por la presidencia O sea, se hace todo el mundo Este tema de las corcholatas está fresquito Porque ayer el ovni presente De verdad, va de nuevo Este Ahí va Este tema de las corcholatas está fresquito Porque apenas ayer el ovni presente en los medios El aludido pero no mencionado Con el que no tiene problemas el presidente Es decir, Ricardo Monreal Dijo Voy a estar en las boletas presidenciales En la aspiración natural Que no es una ambición vulgar Estamos en la reflexión Nuestros límites para estar en las boletas Y seguir en Morena Son la dignidad El trato político Y el piso parejo Que hasta ahora no ha existido De lo contrario Consideraré Ir Compa Por México Y ya que hablamos de este tema Vamos a los cartones del día Tres cartones hoy Escogí el de Leo Flores Que es publicado en El Universal El de Jerge Publicado en La Jornada Y el de Rapé Publicado en Milenio Para que veas que aquí En Los Pelos de la Burra Le doy una repasada Casi todos los medios de comunicación Del país Bueno, por lo menos Los diarios y las páginas de Internet Vamos a verlo Vamos a más noticias De Grilla Acusa Andrés Manuel Al INE De censurar a Claudia Sheinbaum El Instituto Lo obligó a deslindarse De las pintas A su favor El presidente Dice que el INE Viola la constitución Y la libertad de expresión Hashtag Con mis hijos no O sea Con Claudia Sheinbaum no Además El gober de Puebla El No el gober precioso Sino el nene El consentido Miguel Barbosa Organizó una marcha Estilo AMLO Como para que Ya no le queden ganas A la oposición De salir de nuevo A marchar Y la Iglesia Católica Espera asistencia Record a la Basílica De Guadalupe Es como otra marcha Pero todavía más numerosa Que la del presidente México más que López Obradorista Más que católico Es guadalupano Y otra noticia El ejército mexicano Ahora la hará De grupo aeroportuario Ya no solo es constructor De 2700 sucursales De banco de bienestar De una refinería En Tabasco De unos tramos Para el tren En la península de Yucatán Para el tren Maya Ya no solo controla Las aduanas y puertos Ya no solamente Está construyendo El parque ecológico Texcoco Tampoco solamente La está haciendo de policía Ahora también Será a cargo Del aeropuerto de Chetumal Del de Campeche Y del aeropuerto de Palenque De haber sabido Que iba a haber Tanta chamba Para los soldados Me hubiera metido Del ejército En lugar de estudiar Ciencias de la comunicación Ya lo había anunciado Y hoy lo confirmó El ejército No solamente operará Aeropuertos Sino que tendrá Su propia aerolínea Mexicana Si es una aerolínea mexicana Pero además se llama así Es pues como la Que desapareció Y luego que es El de La supluó Interjet Y bueno Interjet ahora desapareció Y de hecho ahora Como los de Mexicana Los trabajadores Están buscando Una indemnización Indemnización Por cierto Están pidiendo Los trabajadores Que intervenga El presidente En este conflicto laboral El diario El País Advierte sobre La pelea Del mercado De las drogas En la Ciudad de México Incluso la revista Proceso está hablando También de esta Narcodisputa Luego del mensaje Que publicó La familia Michoacana No cualquier familia O sea El grupo delictivo No un papá Una mamá Y unos hijos De Michoacán No La familia Michoacana En mi tierra En la comarca lagunera Estaba bien feo Por allá de 2010 Me fui de ahí A Monterrey Y luego se puso feo Nuevo León Y ahora que vivo La capirucha ¿Se va a poner feo acá? Te juro Que yo no tengo Nada que ver con esto No me metan Claudia Shein Mauncesa A policías Tras atropellos Que cometieron En Xochimilco No sobra Que a los que se queden Pues les den Un cursito De derechos humanos Digo Ya no hay granaderos Pero Pues haz de cuenta Que hay granaderos ¿No? La fuga del penal De Cianeguilla No cuajó Porque luego Luego le entró La poli del estado El ejército Y la guardia nacional Esto lo explicó Andrés Manuel Para eso está ¿No? Digo Por algo ya es legal Eso de la militarización Pues para evitar Que pasen fugas Y más asesinatos Vamos ahora A los deportes Dueños de clubes Quieren a director técnico Mexicano Para la selección Va a estar difícil Porque solo un tercio De los entrenadores De la liga Es de este país Bueno Pero al menos No se va a dejar perder Cuando volvamos a jugar Con Argentina Digo Si es mexicano No creo que cometa El descaro Jugador de Inglaterra Deja la concentración En pleno mundial Porque asaltaron A su familia En su casa Repito Dije Inglaterra No México Para que veas que No somos los únicos Que albergamos Malandros Y en más de fútbol Cristiano Ronaldo Iría a jugar Al Al Nasser El astro portugués Jugaría en Arabia Saudita Así se llama Al Nasser Bueno Cuidado Major League Soccer Te están comiendo los mandados En eso de contratar estrellas Para que se retiren En los United Así como Chicharito Bueno Como Pelé en su momento Que por cierto Está malo de la salud Además en información internacional Autoridades europeas Descubren que Supuesta ayuda humanitaria Que iba para Ucrania En realidad era Marihuana Lo que no saben Es que a lo mejor Si era ayuda humanitaria Digo Para ser más llevadera La guerra Y para terminar Regresamos a México Hablaré de finanzas Y de economía Tras el aumento En el salario mínimo El diario La Jornada Da a conocer Que 18.300.000 empleados Ganan el mínimo El problema es que No todos de ellos Podrían verse beneficiados Con el aumento Dos tercios De los 18 millones Que ganan el mínimo Trabajan en la informalidad La buena noticia Es que Estados Unidos Y México Coincidieron en atraer inversiones De acuerdo al diario El Financiero Promoverán el new shoring Es decir Que empresas Que están en Asia Se vengan a cachambear Porque aquí También hay Mano de obra Baratísima Además El Universal Pública Que en México Hay 1.6 puestos De trabajo Sin ocupar Nadie quiere esas champas ¿Por qué será? Según la iniciativa privada Es debido a los apoyos sociales Que da Andrés Manuel Que es que la gente Prefiere Recibir dinero Que pues Trabajar O sea Recibir dinero gratis Que ponerse a chambear 10, 11, 12 horas Pero ¿No será que pagas Muy poquito Señor empresario? Digo Si la gente prefiere Una ayudita del gobierno Que un salario ¿No será porque Lo que ofrecen Las empresas es Nada? ¿O a poco El Estado mexicano Puede ofrecer más Que las compañías A cambio De que la gente No haga nada? Pues no Que somos un país Muy pobre ¿Qué dijo? Hasta aquí Los pelos de la burra Yo soy Sergio Gómez Villarreal Ojalá Que te vaya bonito El voto de Sergio Gómez Villarreal Aquí te explico Checo te explica Yeah Ojalá Que ya bailo de Sergio Gómez Villarreal El voto de Sergio Gómez Villarreal El voto de Sergio Gómez Villarreal Gracias.